Estamos muy agradecidos que las chicas hayan escogido este espacio para realizar el festival por segundo año, es su segundo festival dedicado a las mujeres y la creatividad digital. Hello World es un festival que visibiliza, proyecta e inspira la presencia femenina dentro del arte y la tecnología. A través de la seronidad hemos logrado crear un conjunto de mujeres que trabajan por medio de estas técnicas y hemos creado toda una red de colaboradoras que lo que justamente busca es que las mujeres a través de estas redes puedan inspirar a nuevas generaciones y desarrollar su trabajo para poder así tener más visibilidad en la escena. Los rituales son la base de lo que van a ver en esta exposición, rituales íntimos, rituales colectivos, rituales familiares, rituales que se van creando a través del tiempo, rituales establecidos, todo tipo de rituales. Y un poco aquí lo que a mí me gustaría dejar como muy en sus cabezas antes de que entren, pues es precisamente que todas estas piezas están creadas y están pensadas a partir de esta convocatoria, pero sobre todo a partir de la noción de qué es lo que significa crear a través de medios digitales en el 2019, qué es lo que significa ser mujer y crear en el 2019, y de qué manera podemos generar estos diálogos y empatar con otro tipo de audiencias que puedan escuchar y acercarse a las prácticas de estas artistas. ¡Gracias!